muy buenos días a todos aquí mister freddy456 y bienvenidos a un nuevo vídeo de pokémon y herlock bueno chicos bien esta gran serie y bueno vamos a continuar luego del episodio de ayer donde pues perdimos a edgy y bueno como podrán ver estuve leveleando y encontré un modo que yo no sabía de levelear y es bastante interesante que básicamente consiste en dejar tus pocas en la guardería y ahí pues te vas a una de las plazas de ciudad luminalia una plaza central te pones en la bici y a ver con el cursor de la 3ds esto es más fácil pero en emulador como lo estoy haciendo yo tienes que presionar la flecha de izquierda y abajo y ahorita ahorita en la como estamos en un momento en un lugar no redondo pues no se nota pero lo que lo que pasa en ese lugar es que vas dando vueltas y vueltas y vueltas y pues es como una forma de tocar el juego para que tu pokémon vaya siguiendo vayas ganar experiencia y así puede pues hubiera jack y ahí al 55 y el 52 respectivamente crista ya se pasó el nivel no lo puedo utilizar en no lo puedo utilizar en este gimnasio face está a punto pero no me quiero pagar la repartida experiencia porque allí quiere allí necesito que se vuelva a hombre y diario ok ruta 19 tengo poca bols quiero ver si tengo un poco el para tapar un poco ok a ver tengo una turno bols tengo no tengo no tengo no tengo ultra bols ah no sé si tengo pero tengo una yo creo que me alcanza para lo que para tapar un poco como aquí ok esto es para hacer surf pero no quiero tapar un poco con surf ok perfecto ok aquí creo que no tengo un pokemon creo no quiero pelear contra nadie sabemos que en este juego de los enteradores les gusta salir de la nada en la pantalla ok primero puedo comentar lo que decimos que es un huntale interesante huntale pues vamos a hacerle al herido no creo que lo mate puño tureno ok ok no quita mucho ok una más y le tiramos la corte furia evitar ataque perfecto eso se me hubiera quitado un poquito más ok golpe crítico a ver a ver a ver a ver a ver porque tengo tantas acopiobol que acopiobol no suelen ser muy útiles en los bloques eh le vamos a tirar la ultra a ver que tal 1 2 ah casi plancha voladora ok eso no me debería de exactamente super ok ni se mueve puño tureno me paraliza me paraliza no le quiero tirar la la turno aún porque eh bien me quedaron lo que iba a decir era que no le quería tirar la de turno aún Jack sube el 56 perfecto y bueno ese huntail se va a llamar Joking Joking ahí lo tienes en fin eh lo que iba a decir uy yo recuerdo este un momento yo recuerdo este puente es el puente en el que se le murió el Shiny el ah este es el puente donde se le murió el Shiny a Folagor ok sinceramente ok voy a ir a curar porque no me siento seguro en este ahí en este lugar aparte vamos a ver los datos de Joking por cierto una cosa que iba a decir antes de ver ese puente es que los loques que así en mi Wattpad ya no los voy a hacer ahí ya los loques quedan como algo exclusivo del canal no a ver ah mira tiene un objeto que es? que es? por favor una Altarianita o bueno se ven como que puedo evolucionar piedras pones pero que es eso? ok voy a ponerlo en la caja 1 donde pertenece a ver los datos de Joking dicha aumenta la probabilidad de que haya efectos secundarios ok entiendo guardia baja corte furia planta guardia del puño trueno mmm yo que puede ser interesante a ver objetos si pero bueno se va a quedar en el PC por ahora ya voy a ver cual es que hace la piedra dicha por pones perdón eh reduce el peso del Pokémon que lo lleve eh muy situacional su uso creo ok creo que voy a poner a Rocco el primero porque eh toca batalla contra no recuerdo si es Benny, Serena o quien sea pero pero toca combate eh que puede ser peligroso sobre todo a mi que me queda una vida más la vida cero así que bueno vamos a poner a Rocco porque aparte es el único que está de los tres fuertes es el único que está lejos de que se levelearse ok va ok es combate contra Shanna todo combate por favor no me saques un Lugia no me saques un Lugia no me saques un Lugia Ludicolo bien bien Ludicolo bien siempre cuando te ganas de tipo planta eh ya embrujada absorbe fuego no aullido ok eso nos complica un poco bastante ok ok vamos con el Chiratake lo quema relevo ok le pasa la quemadura a Shatu vale tengo Tazo Umbrío picotazo tengo la super guarda ok estoy nervioso ok vamos premonición ok tengo la super guarda así que a menos que cambie eso no me va a afectar bueno creo que ya va déjame buscar déjame buscar porque no estoy seguro eh pre pre mo atraviesa super guarda no estoy seguro eh a ver super guarda a ver eh como que a ver dice no previene de las alteraciones no previene de las alteraciones de estaño ni del daño indirecto como puas, trampa rocas, daño de retroceso, drenaduras, medenitos, comaduras, granizo, tormenta arena ok según esto a menos que premonición esté dentro de esos ataques no debería afectar a roco ok es un hundur pensé que era un hundum ok se le muera perfecto le metamos un golpe creo que si hubiese sido hundum le hubiera aguantado pero no era hundur así que estamos bien defensa férrea no 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 tira ataque por poco lo voy a ver por 13 mmm no yo creo que no eh conservamientos antiguos queremos mantener a ver Ludicolo mantenemos y vamos con triataque triataque aullido ok se está subiendo mucho el ataque lo que me tiene un poco bastante nervioso ok ok si la premonición no me afecta pero bueno yo creo que otro triataque ya lo mata perfecto ok Puente mata shinies derrotado eh superado solo con roco seis sube al sesenta y Chris al sesenta y uno ambos quedan cancelados para edel no me digas que hay otro combate ok ok va el tres combates seguidos es punch crow eh no me digas que va el tres combate seguidos eh viento afi... ok eso ya voy a buscar porque a lo mejor si ya ya cual es tal mucha arma Déjenme ver Mosharma Mira, vamos a mantener a Roku Ok, Ruflet evoluciona Agui evoluciona a Averiviary Al 54, o sea que nos falta Le faltan dos niveles Y el 2 Uy Si, dos niveles de cuánto le faltan Para subir Yo creo que en este combate Sube al menos al 53 Que si se preguntan Por qué no he metido caramelos raros En el equipo, básicamente porque No sé como Yo creo que no hay un cheat de caramelos raros infinitos Para este juego Un cheat de duplicar objetos Que pues te duplicaría los caramelos raros Hay A ver Espera a Ligard Vamos con Con Face Está el 60 Y así que ya no me importa Que Puedo usar a todos A 6 y a Crystal Los puedo seguir usando Hasta Hasta él Ahí si no los puedo utilizar Ok, cambio color Fuerza bruta No me debería de No me debería de No me debería de No me debería de Ok, perfecto Tanto arcaico Perfecto Ok, ahora toca combate contra el trovato Eh Su suba el 56 Perfecto El problema con Milotic Y Altaria O sea Crystal y Face Es que suben de nivel Muy rápido Tengo que combate contra el verdad Contra este, ¿verdad? Ah, vale Ah, ya que se han enfrentado 5 combates Yo no voy a hacer Ok Estoy Estoy algo nervioso Porque A ver Me ha curado Me ha curado Así que A ver Biddy Ya embrujada Ok, cambia a Cacnea Oh por Dios Es Nehuen Creo que se llamaba Nuestro Cacnea Pero bueno Escolipede No me digas que Rocos hace el equipo Solo con llave embrujada Trepa rocas Ok No nos afecta Voy a hacerle Triataque Porque ¿Por qué no? Mismo destino Otra vez a la supercuerda ¿Verdad? Es una pregunta Que Pues me tiene algo Ok Aquí sube el 53 Un nivel más Y Se vuelve Un Un nivel más Y se vuelve Previario No creo que se aparecen Porque Cuanto Llevamos 14 minutos No falta bastante Así que Bueno Ok Ah Debería haber hecho Salmora No estaba prestando atención Estaba viendo Cuanto tiempo llevamos Pero bueno No importa Porque nos lo metamos Un golpe Y Me gusta mucho El efecto que tiene Bidilil en estos juegos Cuando se debilita Que es como si Se le apagara El color de los ojos A ver Le voy a decir Te voy a decir No puedes ganarme Porque Tengo el guión De mirado ¿Sabes? La verdad No entiendo Por qué la gente No Odia tanto A Shanna La verdad Es que Cascada Ok Eso supongo Que me va a servir Para la Liga Pokémon La verdad Yo no entiendo Por qué la gente Odia tanto A Shanna O sea Si es En la Yo A mi me gusta Más que Serena La verdad Ok Vamos a ir con cuidado Porque No quiero Este juego Es muy de Ponerte entrenadores Saltando de la nada Ok Ciudad Fractal Esto Aquí empieza El gimnasio Para Para el gimnasio En sí También puedo usar Crista Y hasta ahí Como les digo Para los que no lo puedo utilizar Es para el Para el líder Y ¿Qué es esto? Solo con promesas Los que no se van a hacer En el mismo Hace un momento Ok Bosque errante ¿Por qué no vas a buscarlo por ahí? Quiero dejar todo listo Para que mañana Lo primero Y único Que hagamos Es Ya Pero primero que nada Voy a comprar Pokeballs Porque No quiero Quedarme sin Pokeballs No quiero comenzar Con un Pokémon bueno Y quedarme sin Pokeballs Aparte no tenemos Tiempo Me gustaría comprar algo Una Ultra Ball ¿Tú qué vendes? Mi Z Velos Velos Ball Ok Sí Le voy a comprar 15 Cinturón Negro Bejibis Abono Fertil Ok Las Velos Ball Y con eso Ya creo que Solo necesito eso Para Para tapar Un Pokémon Porque A ver Espero que el Pokémon Que me salga En el bosque De los Errantes Creo que así Entendí Que se llamaba Ruta 21 Vía Unítima Vamos No Ok Cherneas Y espíritu A ver Turbo Llama A ver Cherneas Es Ada ¿Qué tipo Esa es Cherneas? Ada Ok Con Rocco No tengo nada Contra el Cherneas Pero le voy a hacer Llama Embrujada El Espiriton Y A este Voy a hacer Surf A A todos La superguarda De Rocco No me afecta Giga Impacto Ok Ya Embrujada Ok Esto se lo hizo 6 Golpe crítico Y le vas al ataque Perfecto Pulso Hombrío ¿Qué fue? ¿Por qué El pulso Hombrío Me afectó? Perdón Si se me Salió Un gallito ¿Pero ¿Qué fue? ¿Por qué El pulso Hombrío Me afectó Si soy Tipos A ver ¿Por qué El pulso Hombrío Me afectó Si Si soy Tipo Agua Puro Ok Es la primera Vez que veo La animación De derrota De Spiritom En estos Juegos Y me encanta Ok 6 Sube El 61 Llega Impacto Ok Eso va a quitar Va a quitar Va a quitar Ah Casi ¿Qué se cura? Ok Restos No importa 6 va a ser más rápido Y lo mata de un surf Puedo volver a sentir Ataque Y ahora Bueno Creo que el canto El caico Los mata Los dos Pero bueno Por si acaso Jack sube 57 Y Crystal 62 Y Agui Agui no sube Ok Ok Voy a capturar un poco En esta ruta Primero Para comentar Que si Imaginos Que Un Magby Yo creo Que no Magby 84R Mejor No Mejor Vemos Que otro Gonzale Y Pues Dependiendo De que No salga Pues A ver Ah Cambié Cambié Super Intermigo Sin querer En fin Vamos A ver Primero Puedo comentar Que si Nos vemos Que Un Jiglia Por favor Es macho Y nosotros No se Conseguirá Quir Alba No quiero No quiero Tener un Grud Macho No Lo voy A atrapar Por si Acaso Yo Conseguir Alguna Piedra Alba Ok Entonces No No lo voy A Si no se Quiso Trepar Con la Velocul Sé Que Probablemente Esto Haya Dejado Ir Albo Que Me Salvaría Lo que Pero Sinceramente No quiere Tener un Que Debo ir Macho Ok Aquí Se Pasa A la Liga Pokémon Pero Yo No voy A pasar A la Liga Pokémon Ruta 22 Vía Desfile Por favor No me veas No me veas Ok Vamos Un Kilava Shiny Ok Este Poké No Si que Vale Este Poké Que Uy Ok Pero Es un Kilava Shiny Es un Kilava Shiny O el Cinco No Tiene Porque Un Nivel Tan Bajo Si Estamos Ahora Me A ver Si Se va Llamar Se va Llamar Hmm ¿Cómo Lo podemos Llamar? Ah Lo voy Llamar Reque No Acá Re Reque Ahí va Tengo el Micrófono Pone Así No Esta O Bueno Bueno Pero Igual Si Esta Es la Ruta Esta Es la Ruta Justo Antes De Ciudad Supongo Que Hay que Ver Contra Esa Para Llegar Al Gortunion Pero Yo No Lo De Esa 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 La La Primera Ruta Del juego Con la Última Ok Suena Bien Ahora Donde Consigo A ver Voy Yo creo Que dejamos El video Hasta acá Yo creo Que es un buen Momento Para dejarlo No se nos ha Muerto Nadie Y Eso Es Bastante Bueno Pero Bueno Primero Vamos A ver Los datos De De hecho Si Si el Pokémon Si no De hecho Si el Pokémon Si Si Reket no hubiera sido Shiny No lo hubiera podido atrapar O bueno Lo hubiera tenido que liberar Le liberar A ver Que tiene Vaya Plama Tiene Picotazo A ver Es un Quilaba Nivel 5 De Abjab Son como Maravillum A la lista De los Cancelados El Lapras También También lo voy a poner Ahí Porque Al fin Al cabo Es un Como No Random Que Si bien Es como La Maura Puede ser La Maura Era mi Pokémon Favorito Que Le di Esa Libertad Al fin Al cabo Creo que Fue un Poco Para Mal Porque Pero En fin Así que Bueno Chicos Espero Que les Ha gustado Este Video Recuerden Suscribirse Dar Like Actual La Campanita Notificaciones Para que Youtube Les Aviso Cada Que Suba Un Nuevo Video Y Nada Más Que Decir Yo Soy Mister Freddy Me Despido Adiós